Pobre y feo, pero antojado. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso. Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura, dolita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.